Bueno, a mí me parece muy grave el avance, el ataque del Gobierno Nacional a la Corte. Muy grave. Que participen en una marcha funcionarios nacionales pidiendo la renuncia de la Corte, me parece gravísimo, gravísimo. Que el Presidente lo avale, me parece gravísimo. Creo que el principio de división de poderes, esos son los principios básicos de un sistema republicano, que es lo que dice nuestra Constitución. Por eso me preocupa tanto esta situación. Que hoy todavía Milagro Sala esté detenida, es que hay algo que está funcionando mal. Yo creo que en la Corte Suprema, hoy en día, hay un problema de funcionamiento muy serio. Muy, muy serio.